Medalla de oro al mérito del trabajo 2016, Víctor Ullate presenta esta noche en el Teatro Circo de Albacete, El amor brujo, obra original de Manuel de Fallá. Este ballet narra una historia de amor, lágrimas y brujería. Sobre el escenario, el misticismo de la cultura gitana se funde en un intenso color rojo y los efectos musicales de Luis Delgado, el ballet de Víctor Ullate, esta noche a las 9 en el Teatro Circo. Casi de forma paralela, a las 10 de la noche en la sala clandestino, La Húngara presenta Te como tu cara, su último trabajo como preludio a un nuevo disco que anuncia ya en sus redes sociales Flamenco Pop en un repertorio cuidado en el que ha contado con la participación de Los Chichos, Nino Vargas o de sus propias hijas. La Húngara llega esta noche a Albacete cargada de fuerza y pasión. Y para los más pequeños, La Tirita Teatro presenta su nuevo espectáculo este domingo a las 12 de la mañana en la sala EA Teatro, Libro de Aventuras de Paco Ueda, teatro de títeres en el que cada página de este libro es un paisaje diferente. Sobre él, una niña sueña y salta de aventura en aventura a la que pueden acompañar en familia este domingo a las 12 en la sala EA Teatro. Para muchos es el alumno aventajado de Benjamín Palencia, amante del paisaje manchego, de su tierra. El pintor Antonio Carrilero conserva intacto en sus pinceladas el vigor y la fuerza que lo han catalogado como uno de los grandes artistas plásticos albaceteños. Este mes de octubre expone su obra en el Museo Municipal, 32 pinturas de las más de 150 que ha pintado en los últimos tres años.